Mañana avancemos con más información y otra denuncia que preocupa es la que tienen los administradores de diferentes sitios turísticos en el sector de Agua Bonita, especialmente aquellos que están ubicados sobre la vía principal con esta reciente pavimentada, Ingrid, ¿por qué están tan preocupados? Laura, porque tienen dos problemas, dos inconvenientes y es que precisamente vamos a hablar con Jesús David Cuellar, un joven administrador de este sitio, que nos cuenta dos situaciones, una es que no hay reductores de velocidad donde turistas, personas a diario pasan por este sitio y los carros pasan a una velocidad tremenda y eso fue lo que nos contó a través de Marandúa Noticias. Muchas gracias, pues le cuento que es que en este sector y bien hasta por ahí unos 20, 30 kilómetros hacia allá, se está formando que hay mucha afluencia entre fines de semana y entonces no hay reductores de velocidad, entonces para los turistas es muy peligroso al pasar la carretera porque se puede haber una tragedia como pueden ver, los carros hay veces pasan mierdados, las mulas, todo pasa a lo que da, entonces la gente no percata de esa situación y la gobernación pues hizo la carretera así, pero la gente no respeta la señalización, lo que queremos por ahí unos reductores de velocidad, como pueden ver viene el camión, no respeta nada de señalización y la gente al pasar pues corre mucho riesgo, los dos puentes pues es que no están unidos en sí con barandas, puede ocurrir una tragedia, unos niños de pronto jugando que se les den por salir, pueden caer y es muy peligroso, porque los dos puentes siempre tienen por ahí unos 20, 30 metros de distancia, si le digo que más, que están separados, no hay que los detengan, entonces es muy peligroso ahí. ¿Qué le piden entonces ustedes al gobierno departamental? Al gobierno departamental le pedimos los reductores de velocidad porque de aquí a adelante no hay, desde que hicieron la carretera no hay, le pedimos también lo de los puentes, que los puedan unir, los barrotes a lo menos y nada más. Estamos aquí sobre el puente y como ustedes pueden ver, esta es la parte que habla la gente, los administradores y también los turistas que todo el tiempo están precisamente pasando por este sector, si ustedes miran pues falta más o menos unos 10 metros de baranda, de un puente como ustedes lo pueden ver hacia este lado hacia el otro y acá frecuentemente pasan carros como lo acaban de ver, entonces ¿qué está pidiendo la comunidad? La comunidad pide uno, los reductores hacia la parte donde los turistas pasan de un lado a otro, pero también estas barandas, estas barandas que serían muy necesarias porque pasan los carros a alta velocidad y podrían causar en algún momento un accidente. Para Marandúa Noticias les informó Ingrid Pinilla. Laura y precisamente nos hablaban anoche, vida telefónica y es allí donde también empezó otra preocupación más y es que más o menos a las 11 de la noche se cayó un señor en estado de embriaguez que iba en una bicicleta en este costado para que Fiverr nos regale un momentico esa parte donde nosotros grabamos. Entonces esta parte donde el joven está hablando, ahí atrás, ese muro que hay, ahí fue donde se cayó el borracho y precisamente esa bar, no tiene esa barrera de seguridad o de contención y pues... ¿Pero en esta parte o en la parte de...? En la parte donde está el gobernador, donde estaba el de pie, ah, ok. Ahí se ve bajito, pero no es tan bajito. ¿Son como 40 o 50 metros? Es más, nosotros no pudimos subir por ese lado, sino que nos toca ir hasta las escaleras del lado de allá para poder salir y venir hasta donde estábamos grabando. Esa parte de ahí es más de un metro y algo, metro 30, o sea, es muy alto. Y ahí fue donde se cayó precisamente el señor borracho. Vea, pueden pasar en una moto y puede perder el equilibrio como lo perdió el señor en estado de embriaguez en la bicicleta y se cayó abajo. Lo que están pidiendo es que pongan esas barreras entonces por toda esa extensión donde está el desnivel. Es verdad, sí, así es. Esa es la petición entonces. Entonces, ahora surge una más, no solamente estas barreras de seguridad o de contención, sino que están pidiendo también que les coloquen unas barreras más atrás de donde parte precisamente la escalera hasta donde está el puente, porque ya se presentó el primer accidente. No le pasó nada. Estaba en estas embriaguez, no le pasó nada, pero que pueda en algún momento existir el riesgo de que no solamente se vaya un carro, sino una moto, un niño o un turista de los que frecuentemente están allí en estos sitios. Entonces, la preocupación existe, ya están a punto de entregar la obra y pues lo que sugieren como comunidad es que le arreglen antes de que pueda llegar a suceder una tragedia.